y bien ya estamos en otoño y una de las tendencias que más me gustan son los vestidos de noche con sneakers como los dad sneakers los chonkis sneakers I'm really loving this trend y hoy les voy a mostrar una manera muy fácil de llevar a tu look de día a la noche por supuesto con mis pro foods mantente fashion y cómodo por supuesto con las plantillas de pro food muy fáciles de insertar en tus sneakers y ahora vamos a ver este look de día y de noche y así de esta manera cambiamos de tenis a tacones porque gracias a las plantillas de pro food nos cubre el dolor de la bola del pie el arco y el talón y así aunque tengamos tacones chicas podemos estar comodísimas no importa la hora del día porque gracias a pro food y su sistema de triple protección también nos ayuda a evitar los dolores de espaldas rodillas y por supuesto de pies pro food es la mejor opción para llevar tu look trendy de día a la noche siempre trendy y siempre cómoda con pro food tried orthotic chao